Bueno, efectivamente a pedido del Gobernador a través del Ministerio de Gobierno nos hicimos presentes más precisamente el día viernes a dialogar con trabajadores del área de Cultura, también estuve en contacto con el Presidente del Instituto de Cultura. La idea es encontrar los puntos necesarios de coincidencia para arrancar una mesa de diálogo independientemente del trabajo que ya vienen haciendo tanto los trabajadores de manera organizada como el propio instituto formando parte del gobierno provincial en generar una propuesta de mejora salarial. Así que nosotros desde el Ministerio de Gobierno lo que tratamos de hacer es que se inicie lo más rápido posible una mesa de diálogo con el levantamiento de las medidas de fuerza obviamente a fin de que los trabajadores recuperen también la tranquilidad necesaria para el desarrollo normal de las tareas, que no se impida el libre acceso tanto a los trabajadores como a las personas que necesitan llevar adelante trámites en esa área de gobierno, así que en el día de hoy seguramente o se declara la conciliación obligatoria por parte del área de relaciones laborales y a su vez lo que habíamos sugerido nosotros desde el Ministerio de Gobierno es que hoy mismo arranque una mesa de diálogo, de negociación para ir encontrando los puntos de acuerdo y encontrar las respuestas que progresivamente lleguen a colmar el cúmulo de necesidades que plantea este sector de trabajadores. Sí, la verdad, nosotros casualmente hablábamos fuera de aire de la complejidad del sector, son trabajadores que tienen horarios distintos a los de oficina o de cualquier trabajador normal, digamos, por lo tanto hay que hacer un abordaje que va a llevar, que tiene su complejidad y yo creo que en parte se debe a eso también de que a lo largo del tiempo no se fueron resolviendo cuestiones, también se planteó la situación de precarizados, de vieja data, todo eso ya se tiene, se ha tomado nota y se están trabajando en cuestiones de mejoras salariales que ojalá por lo menos sirvan como puntapié inicial para descomprimir la situación y que puedan alcanzar tanto los trabajadores como las autoridades del Instituto de Cultura. Bueno, en un marco de diálogo respetuoso, decía, ser el puntapié de un inicio de solución definitiva para los trabajadores del sector. La idea es llevar tranquilidad y que las cosas queden normalizadas. La idea es que las cosas queden normalizadas.